... Lo decíamos en portada, al principio queremos abordar distintos argumentos con el mes de enero, acorde con el mes de enero, acorde con todas aquellas propuestas que estamos haciéndonos, dejar de fumar, perder peso, tener una buena vida, de eso se trata, y tener un cuerpo tonificado. Hemos llamado a las puertas de uno de los gimnasios importantes que tiene la ciudad de Jerez, y fíjense que en esta ciudad, afortunadamente, como en pocas poblaciones, contamos con un mapa importantísimo de centros donde nos ponen a punto el cuerpo, el físico. Uno de ellos es el Corner 4, y está aquí con nosotros una de sus monitoras, a la cual le vamos a preguntar qué podemos hacer para mejorar, para tener una mejor calidad de vida, eso es lo fundamental siempre, la calidad de vida, pero cómo podemos tonificar el cuerpo, después de abusos, de incremento de peso y todo eso. Shari Jimena, bienvenida al programa de Robert, a Onda Jerez, ¿qué tal, cómo estamos? Bien. Esto es un ritual que se ve todos los años, el incremento de personas que acuden a un gimnasio, en este caso, al Corner 4. El día 7, el día 7 es el día del boom. Aparecen por todos lados y, bueno, venga, desaparecen en Semana Santa, esto va por vacaciones escolares, por vacaciones escolares. Qué pena, porque al igual que decíamos hace unos minutos con nuestra nutricionista, Ana María Lara, que nos ofrecía aquí dos testimonios de personas que progresivamente han ido pidiendo su peso, el que les sobraba con una buena dieta, digo que han conseguido lo más importante, que es ir a la consulta. Y qué pena, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo, que hacen lo más difícil, que es acercarse, después de darle vueltas a la situación, a un gimnasio, como es el Corner 4, y luego en Semana Santa dejar el gimnasio. Es una pena. Sí, además, mira que le damos las bastantes explicaciones para decirle que esto tiene que ser una rutina, esto tiene que ser continuo. Tienes que convertir el gimnasio en una obligación como ir a trabajar, pero es que esa obligación se termina convirtiendo en un deseo. Es que llega un momento que necesitas ir al gimnasio, que tu cuerpo y tu mente, que no pensemos solo en el físico, sino que tenemos que pensar también que mentalmente ayuda mucho a hacer la actividad física. Y que tenemos que pensar que tenemos que estar en una actividad física acorde a nuestro cuerpo. Ahora llega el momento de me voy a la rebaja, me compro el chanda, me compro los zapatos y me tiro a la calle a correr. Eso no se puede hacer. Hay que tener un control primero médico, saber cómo estoy y luego empezar la actividad física. De primera, siempre con tu asesor al lado, con tu monitor al lado, con unas actividades programadas. No hay que ir a lo loco. Afortunadamente van cambiando los tiempos. Y vamos teniendo una cultura que no teníamos hace unas décadas, de la práctica deportiva, de apuntarnos a un gimnasio, de hacer pesa, de tonificar el organismo. Fíjate, Shari, que cuando, poniendo un ejemplo, cáncer, en sus distintas manifestaciones, el oncólogo, el médico de cabecera, dice hay que evitar el cáncer en la dieta, en la alimentación, hay que dejar de fumar, hay que dejar de beber alcohol. Y hay un apartado importante que siempre está presente para evitar o para al menos prevenir que es el ejercicio físico y la sociedad o algún sector de la sociedad todavía no termina de convencerse de lo importante que es la actividad física en el ser humano. Totalmente. La actividad física es fundamental. A nivel ya te digo físico, estamos hablando de corazón, estamos hablando de huesos, estamos hablando de músculos y estamos hablando de mente. Es que la actividad física es fundamental en tu vida. Te libera del estrés, de la ansiedad. Luego, te ayuda a relacionarte. El IAM Ignacio es un sitio donde estás con gente que no conoce y te ayuda a ser más cordial, a hablar, a estar... Vamos, lo pasa, vamos. Las mujeres que van por la mañana son las más divertidas, ¿no? Porque se pegan una hora haciendo el gimnasio y otra hora charlando, desahogando, hablando... Que eso es importante también, claro. Es importante, importantísimo. Hacer amistad en el gimnasio. Es una cosa más, además de solo de eso, esa actividad física. Le añado yo otro dato que dice la ciencia. Fíjense, hay gente que dice es que yo tengo ya 40 años, por decirte algo. 40 años yo en mi vida he ido a un gimnasio, no he practicado ningún tipo de deporte dentro de un gimnasio. La ciencia dice que incluso con 40 años, cuando uno se inicia en un gimnasio, a los dos o tres años, va a obtener el mismo beneficio si está sano. Evidentemente que la persona que lleva 15, 20 años haciendo una práctica de ejercicios en un gimnasio. Eso lo dice ahora la ciencia. Es que tenemos que tener claro que no hay edad para hacer actividad física. A cualquier edad se puede hacer actividad física. 40, 50, 60, desde los 10... Y por último, le quiero decir, para convencer todo esto, para convencer a la gente. ¿Se imaginan lo que es? Es que no tiene nada que ver el perfil de la persona que tiene hoy 60 años no tiene nada que ver con la persona que tenía 60 años hace 4 o 5 décadas. La calidad de vida que ha tenido el que tiene hoy 60 años porque ha hecho práctica deportiva, le da a tener una autonomía que, insisto, que la gente de hace varias décadas no tenían con 60 años. Trabajando en la construcción, mala dieta, malos hábitos. Los 60 años de hoy en día podemos parar a una persona que esté haciendo práctica en un gimnasio, le preguntamos la edad, te dice la edad que tiene y no te lo crees. No, totalmente. Lo que vuelvo a decir, hay que insistir en que no hay edad para hacer gimnasia. Y que hay que pensar que da igual. Lo que es importante es no ser sedentario. Es importante moverte y tener gasto de energía. Bueno, yo por ejemplo voy mañana. He oído esta maravillosa entrevista, no por servidor sino por ella, y me voy a apuntar al córner 4. Bolsa de deporte, zapatos, ropa deportiva. Ahí está. Y nada, llegas y automáticamente te va a asesorar un compañero sobre la actividad según tu estado físico que deberías de hacer, porque siempre tenemos que ver qué actividad es la que te corresponde según tu estado físico y la intensidad que necesitas. Y yo recomiendo mucho las actividades colectivas. Va a ser muy divertido hacer que no te sea pesado ir al gimnasio. Nombres de actividades que se hacen en el córner 4. En el córner 4 trabajamos con... Colectiva, por ejemplo. Ahí está, trabajamos con una empresa que se llama EAG, que es española, que es lo más importante, y tenemos el dumbbell, que es con pesas, tenemos una actividad. Un momento, que voy a decir una cosa para las mujeres, que es que estoy cansado de oír, Shari. Vas al gimnasio, sí, y dicen algunas mujeres. Pesas no. No, no, yo no quiero hacer pesas porque me voy a poner musculosa. Hay que decir que esto no es así. Para nada. Para nada. Al contrario, es bueno que la mujer, en la proporción de su fuerza, haga pesas. Pero que no va a sacar un brazo de hombre. No, no, para nada. Todo eso depende del peso y de las repeticiones. Ya está. Entonces, nosotros tenemos una actividad que solo se hace con el 4, que es el bodillán, que es un trampolín individual en el que se hace un acoreo sobre el trampolín y tiene súper beneficios porque tanto de cardiovasculares como de tonificación. Estas actividades están programadas con una duración aproximadamente de 45 o 50 minutos. Porque eso es otra. La ciencia dice que 45 minutos de ejercicios, de cardio, a partir del minuto 45, eso está quemando una barbaridad de grasa en el organismo. 45 minutos, ahí empieza a quemarse lo que nos sobra y 30 minutos después. Y además 45 minutos que pueden ser muy divertidos. El que tenemos que pensar es que el gimnasio llega a ser, lo que te digo, pasa de ser una novelación a ser un momento en que quieres ir, en que deseas ir porque tu cuerpo mismo te lo pide. Aquí edades para nada, que la edad no sea un argumento para decir es que yo no pego ahí con la edad que tengo. A revés, mejor. Más actividad de estas colectivas. Tenemos también el cycling, por supuesto. Eso sería con la bicicleta. Estática. Tenemos, por supuesto, el pilates, el yoga, todas las que son de estos. Tenemos una que se llama Richard, que es una actividad que lleva yoga, tai chi, pilates en una coreografía que es muy bonita y tiene muchos beneficios. El zumba, también, el fighting, que es golpes de karate y de voceo. ¿Te habrá llegado señoras, señoritas, y que dicen quiero perder esto que me sobra? Ese se llama el doble saludo porque mueven la mano y se mueve el brazo. Ese es fundamental en las mujeres. Ese es el triste. La zona del triste. El triste es fundamental y ahí hace falta pesa. Quiera algo que no, tienen que hacer sitio con poco peso pero es mejor. Y que con constancia se logra corregir esa parte del cuerpo que a la mujer no le gusta. Cuesta más, cuesta menos pero con constancia que es lo más importante se consigue. Podríamos estar aquí media hora más hablando de las múltiples actividades colectivas, individuales que ofrece Corner 4 pero evidentemente el tiempo es el que manda y yo creo que Shari, si quieres decir algo más Invitar a todo el mundo que puede pasarse por Corner 4 Está abierto al público de lunes a domingo. De lunes a domingo y que vaya que pueden ir a probar la clase que quieran y ya una vez que lo conozcan verá cómo se quedan. Pues gracias por esta pincelada sobre lo que podemos encontrarnos sobre todo insisto para que hay gente ya con esto termino que dice que el gimnasio es muy aburrido eso es lo que dice muy aburrido para que la gente no se sienta en un gimnasio con tristeza o se sienta aburrida o aburrido que se acerquen a estas actividades que se hacen de forma colectiva. Le aseguro que no se va a aburrir. Gracias por estar con nosotros si te gusta el cine también bueno pues la siguiente propuesta volvemos a ver imágenes de películas que están en las carteleras de los cines que tenemos en Jerez. vamos a cambiar de cinta vale Richard esto es lo que haremos necesitamos una muestra de voz quiero que digas hay una bomba en el Centennial Park tienen 30 minutos de los cines Richard ahora eres un héroe nacional gracias pero solo hice mi trabajo ¡valéntense de la torre! vamos se sospecha del que encuentra el explosivo igual que se sospecha del que encuentra el cuerpo Joel da el perfil del terrorista solitario un policía frustrado que quiere a toda costa ser un héroe publiquémosla eres sospechoso tú no hablas hablo yo repítelo yo no hablo es la única posibilidad de limpiar tu nombre di hay una bomba en el Centennial Park tienen 30 minutos deja de querer caerles bien me enseñaron a respetar a la autoridad la autoridad quiere hacerte picadillo hay una bomba en el Centennial Park tienen 30 minutos perdón ¿qué? los que le acusan son dos de los estamentos más poderosos del mundo el gobierno de Estados Unidos y los medios quiero ayudaros pero yo también soy un agente del orden público hay una bomba en el Centennial Park tienen 30 minutos ha sido él Richard Joel es inocente es un héroe hay una bomba en el Centennial Park tienen 30 minutos otra vez más alto mi trabajo es informar le ha arruinado la vida hay una bomba en el Centennial Park tienen 30 minutos repítelo mi hijo salvó muchas vidas hay una bomba en el Centennial Park tienen 30 minutos usted puso la bomba hay una bomba en el Centennial Park tienen 30 minutos no sé cómo protegerte su cliente lleva culpable escrito en la frente te quieren colgar el muerto preparado para contraatacar la gallina turuleta ha puesto un huevo ha puesto dos ha puesto tres es turuleta es un héroe podrías aprender a hablar yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una salina en la cara vamos al hospital vamos al hospital de la gran ciudad ahora sí querido público el circo de Aedalus se presenta por primera vez en su historia en la gran ciudad en la gran ciudad solo un milagro puede salvarnos si yo actúo en el circo me llevarías a la gran ciudad ella será nuestra nueva estrella no sueñes Antonio el circo será mío ella me quiso cuando era una simple gallina y nadie me quería Turu nos necesita para encontrar a Isabel ahora ha llegado el momento de que comience el espectáculo nos espera la gran ciudad sigue a tu corazón todo bien jefe y tus sueños se harán realidad yo no me doy por vencida va a ser una noche inolvidable la gallina turulepa es una noche mágica en la que yo elijo al gato que merece otra vida ir al baile podría ser peligroso vamos a bailar y juzgo al gato por su alma tengo alma y mucho sol ponedle un foco y un redoblet por favor leche hora de divertirse el gato que más lo merezca renacerá en otra vida para poder ser quien siempre ha soñado ser ¿cómo te llamas? ¿te ha comido la lengua el gato? vamos allá no te metas con la loca de los gatos ha llegado el momento de hacer la elección del hélico ya esto no va a funcionar ¿verdad? y no te digo más crucemos las patas bien vamos a empezar me encanta apasionante el cine las imágenes del presente del cine que por cierto José María Abad estas son películas que se ven en área sur entiendo sí la última vez que fui al cine fue Cine Delicias ¿conociste el Cine Delicias? por supuesto Cine Delicias bueno es una broma otro de los renglones para la carta de los reyes magos de todos los años es recuperar el cine jerezano en la plaza San Andrés está diciendo perdóname está diciendo que la última película eso sería sería usted José María Abad la última película los diez mandamientos bueno me gusta el cine no yo estoy viendo últimamente la película la he dejado porque la veo en los canales de pago el irlandés película que dura por cierto tres horas como vamos a tener aquí una sección de cine con un crítico con un buen crítico ya nos hablará y le preguntaré ¿qué te parece la última película donde está de protagonista entre otros Robert De Niro el irlandés? bueno el caso es que esto ha sido como una película la campaña de Navidad para vosotros para los comerciantes del centro principalmente de acoge que es en este caso el gremio que tú estás representando pues sí bueno nosotros tenemos una película espero que interminable que se repite todos los años con distintos actores porque las tiendas cierran abren se cambian de sitio con distintos espectadores que son nuestros clientes que van y vienen y que repiten muchísimas veces afortunadamente y con un guión imprevisible puesto que el tema tanto de la forma de consumo está cambiando muchísimo y hay que seguir insistiéndole a nuestros clientes que cuiden lo que compran y cuiden donde compran porque las consecuencias que tiene nuestra compra afecta directamente a nuestro entorno más directo no solamente de que las tiendas permanezcan abiertas sino que se sigan creando puestos de trabajo en nuestro entorno y sigamos dinamizando la economía local se ha convertido en las últimas navidades en un símbolo en un referente la gran bola de navidad en la plaza Belén si eso es un aspecto muy positivo ha venido a colocar en la mente de muchos jerezanos y bueno y en su vida el que existía esa plaza el que existe el centro histórico el que hay algo más allá de lo que eran las antiguas murallas y ya el año pasado se vio este año ha seguido manteniéndose el flujo de personas que han llegado hasta esa plaza y lo suyo es tener todo el año una serie de actividades que haga que los jerezanos podamos disfrutar de esa zona y poco a poco se vaya revitalizando el entorno no solamente de establecimientos sino también de residentes que es lo más importante para el centro de la ciudad ¿Estáis contentos los comerciantes del centro podemos decir porque tenemos pocos minutos pero se puede decir que estén contentos estamos contentos en cuanto a que las cosas que se van haciendo parece que van mejorando en determinados aspectos sigue habiendo muchas cosas por hacer sigue habiendo tarea pendiente pero estamos todos en ello este año por ejemplo el tema de la limpieza pues ya mejoró muchísimo que eso es muy de agradecer nosotros estamos ahora haciendo un sondeo entre nuestros compañeros y una serie de valoraciones que queremos presentar a la alcaldesa en una semana si es posible porque también hay que evaluar el efecto que han tenido los cortes de tráfico de calle Honda el desvío de tráfico de la zona de Cristina que vino a perturbar un poquito al principio y ha tenido una serie de consecuencias no tan positivas para residentes y algunos establecimientos de la zona y que creemos que es mejorable todo eso estamos ahora tratándolo entre nosotros para presentar un informe más completo a las distintas delegaciones ¿actualmente cuántos son los que integran ACOGE comerciantes del centro de Jerez? somos unos 110 compañeros de comercio hostelería y servicios profesionales de hecho en las rebajas que ya estamos publicitándolas tenemos establecimientos que van desde un 20 a un 60% de descuento en las rebajas pero no solamente en textil calzado y complementos como suele ser habitual sino incluso compañeros que tienen despacho de abogados tienen estos días rebajas curioso esto si si en ACOGE entramos todos los que tenemos alguna actividad económica empresarial en el centro de la ciudad y en concreto los compañeros de Arocha abogados que están en los fitness ¿los bancos no entran? no porque no quieren pero que tienen esa posibilidad Santander y el otro el Gandhi por supuesto que si todo lo que tenga una actividad comercial o profesional en el centro de la ciudad bienvenido a la asociación porque entre nosotros generamos unas sinergias y generamos una serie de convenios que podemos ayudarnos entre nosotros y de cara luego también a publicitarnos y a hacernos más visibles en lo más positivo hay otro capítulo que puede ser también destacable y positivo de todo lo que ha ocurrido en el pasado 2019 hubo ahí un pequeño problema burocrático entiendo y se solucionó ya tenemos funcionado también que también debe de ser vital para todo el conjunto de comerciantes y personas que tienen su negocio en el centro la vega si efectivamente bueno toda la burocracia conlleva una serie de papeleos y hay que lógicamente cumplirlos todos que eso también es una cosa que nosotros le hemos pedido al ayuntamiento siempre perdóname que tú tienes que hablar más que yo pero si no es que tengo tantas cosas en la cabeza pero siempre es bueno que se lo decía al delegado y me parece una medida muy sensata el señor Camas estuvo con nosotros en el programa de navidad hizo una referencia es que yo iba andando por la calle y me veo que llega un camión plaza arenal del ayuntamiento y monta toda una terraza de uno de los establecimientos del centro porque parece ser que no tenía licencia que la desmontó y se la llevaron esto ha sido un desmadre parece ser ahora nos estamos enterando a través de los medios que bueno que aquí esto no se revisaba no se controlaba pero desde acoge por el tema el tema de veladores el tema todo ese tema venimos demandándolo desde hace años pero desde hace años no solamente ya con el actual delegado de urbanismo sino con el señor Camas que era el que estaba anteriormente y con los anteriores llevamos demandando desde hace años la necesidad de verdad hacer cumplir con las ordenanzas o sea que el tema está que lo han hecho in extremis en los últimos días ahora en navidad que si esto se empieza a hacer desde agosto es menos traumático igual que con el tema de la publicidad en la calle o de los de lo que son los módulos de publicidad que sacamos a la calle llevamos desde la bueno desde que yo soy presidenta de acoge tratando estos temas con las distintas delegaciones de que es necesario regularlo porque si hay una regulación y todos cumplimos con esa regulación pues no existe el problema de esa invasión descontrolada de la zona de paso que es tan importante no solo la invasión que me parece importante lo que dice pero también como se ha ido en los últimos años rompiendo la estética que tan importante es también también o sea que ese es un tema que a nivel de asociación llevábamos reclamándolo hace muchísimo tiempo y bueno ya parece ser que han metido mano se está poniendo orden no solamente en el centro otro día venía también una noticia que en la avenida Tío Pepe la periferia claro es que es una norma que se debe cumplir en toda la ciudad lo que pasa que en verdad que en el centro es donde más hay y donde más se ve entonces bien por el funcionamiento nueva apertura de la vega y el gallo azul que esperamos que en este año 2020 bueno pues que está en proceso también es verdad que esa obra hubo que paralizarla al principio porque es que no podemos hacer una obra sin una autorización y menos en un edificio histórico como es el gallo azul quiere decir que ahí ya también apelamos nosotros todos nuestros compañeros todos los empresarios todos los emprendedores de que antes de abrir incluso un escaparate o de mover una ventana lo hagamos con toda la documentación y con todos los permisos pero está previsto que ese negocio se abra al público y que funcione como establecimiento de la hostelería de hostelería efectivamente y otra cosa que tenía pendiente preguntar como presidenta de ACOGE Nela García el centro comercial de los cisnes que había un proyecto de un ruso de no sé qué sí al final qué ha pasado bueno pues nosotros la verdad que eso lo tomamos también como mucha precaución porque las cosas que se anuncian en grandes titulares pues a veces se quedan eso en grandes titulares es cuestión de ver luego el día a día y con el tema de capitales rusos también hay que tomarlo con mucha precaución mucha reserva porque a ver ese dinero cómo viene dónde viene dónde procede y bueno al final pues se ha quedado de momento como en agua de borraja solamente en un establecimiento abierto me consta que los últimos locales que iban a comprar no han terminado de comprarlo o de formalizar la compra que pena de centro verdad sí entiendo por preguntarte Nela el centro comercial de los cisnes que se hace y fue yo creo recordar que en los 90 fue algo un revulsivo fue la gran novedad fue un revulsivo para el propio centro recordemos que estaba McDonald estaba una firma Pizza Queen seía en los sótanos el problema que tiene por ejemplo en la actualidad es el alto precio que tiene el alquiler se lo tendrías que preguntar a los que han intentado alquilar ahí y sobre todo a los propietarios me consta también que una de las una firma de una gran marca que estuvo sopesando si ponerse ahí o ponerse en otra zona del centro una de las cosas que más le frenaban en ese tema era la accesibilidad para la carga y descarga teniendo en cuenta que nosotros también necesitamos una accesibilidad X para poder hacer que la mercancía llegue hasta el establecimiento hasta el local y a veces hay unas zonas más fáciles que otras yo me voy a quedar con este encuentro de Nela García aquí en la televisión Onda Jerez con que todo ha sido positivo que hay que seguir haciendo balance que seguimos luchando que seguís luchando me decías al principio lo del cine que estáis reivindicando un cine en el centro bueno nosotros sí el tema de ocio y de cultura es prioritario y el cine jerezano si se pudiese recuperar yo sé que hay un colectivo de amigos del cine jerezano que estaban intentándolo que están intentando pero se necesita mucho apoyo institucional y mucha ayuda para poder poner en valor ese gran elemento que hay en la plaza San Andrés Nela gracias por estar aquí con nosotros yo sé que a ella no le gusta pero por cierto yo lo voy a decir por mi propia cuenta y riesgo tiene una de las jugueterías más bonitas de Jerez en la calle en la emblemática calle jerezana calle Algarve ahí la podéis encontrar también no solo como presidenta de acoge sino también como responsable de esta digo entrañable juguetería estamos en contacto y gracias de verdad enhorabuena por la campaña gracias para toda la gente de acoge en unos instantes se va a sentar aquí justamente donde está Nela García nuestro último protagonista nos vamos a quedar con su música para preparar que nos ha dicho que nos hará un directo en el programa quédense con su música Siento que ya te olvidaste que no quieres saber nada de mí Siento que no tuviste tiempo para volver a pensar en mí no sé cómo lo haces ¿Por qué no lees porque de mí te evades? No lees mis mensajes hay tensión de alto voltaje y llora una melodía que resuena por toda la casa me recuerda tu anatomía y tu voz suena de la nada como si en una cirugía rajara mi corazón y ya no quedará sangre que a ti te dieran la razón En nuestra última cita ganaste tú más que yo querías perderme de vista dejaste a trozos mi motor y te cargaste la Dolce Vita con sobrecargas del peor licor y es que eso a mí me mortifica pues ya no tengo tu calor Añoro cuando estabas cerca echo de menos hasta tu olor a todas esas caricias cuando todo tenía color de truenos y centellas estaba lleno nuestro amor pero eso queda en el pasado ahora estoy solo en este saludo y llora una melodía que resuena por toda la casa me recuerda tu anatomía y tu voz suena de la nada como si en una cirugía rajara mi corazón y ya no quedará sangre que a ti te dieran la razón En nuestra última cita ganaste tú más que yo querías perderme de vista dejaste a trozos mi motor y te cargaste la Dolce Vita sobrecargas del peor licor Jorge Lebrón su tema o su título llora una melodía tiene 22 años y está aquí con nosotros Jorge Lebrón bienvenido a Onda Jerez Televisión gracias de verdad por estar aquí con nosotros gracias a vosotros o sea que tú comenzaste en esto de la música digamos como punto de referencia a lo mejor desde la niñez pero tomándote en serio el camino de la música y difícil camino por cierto allá por el 2014 sí yo comencé bueno empecé a componer con unos 15 años o así y con 16 ya saqué mi primer disco Mi Sueño después saqué en el 2017 saqué Palabra Mágica y ahora estoy aquí el último single salió hace unos 3 meses y ahora estoy aquí con este nuevo yo te decía o al principio decía hoy vamos a tener al Jerezano bueno uno es donde donde se va haciendo bueno tengo familia aquí tengo familia aquí aquí en Jerez sangre Jerezana hay por aquí también hay de Alcalá soy de Alcalá de Gastón ajá y te has dado cuenta que esto es difícil ¿verdad? muy difícil pero es muy bonito y yo lo disfruto muchísimo yo pienso en eso en disfrutar siempre los momentos en disfrutar el camino y lo que tenga que llegar pues llegará y aparte de que estás disfrutando ¿dónde estás encontrando la mayor dificultad en esto de la música? bueno la mayor dificultad en que te escuches en plan en porque Jorge a mí me da la sensación yo soy de otra generación ya soy muy veterano con respecto a tu edad antes me da la sensación hoy tenemos mayor tecnología para difundir la música pero antes creo desde mi opinión modesta lo teníais más fácil los artistas antes que tú estabas cantando en cualquier sitio y si antes los veadores te veían y si les gustaba pues te llevaban y apostaban por ti ahora es que somos tanto y hay tanta diversidad por las redes sociales y demás que ahora se fijan mucho en eso en los seguidores que tú tengas en la gente que tú muevas y ahí se va moviendo todo mucho por el internet como tenemos y vamos muy ajustado de tiempo te escuchamos vale yo encantado que nos haces en riguroso directo que es el libro te canto la nueva siento que ya te olvidaste que no quieres saber nada de mí siento que no tuviste tiempo pa' volver a pensar en mí no sé cómo lo haces porque de mí te vades no lees mis mensajes hay tensión de alto voltaje llora una melodía que resuena por toda la casa me recuerda a tu anatomía y tu voz suena de la nada como si en una cirugía rejara mi corazón y ya no quedará sangre que a ti te diera la razón en nuestra última cita ganaste tú más que yo querías perderme de vista dejaste a trozos mi motor y te cargaste la dulce vita con sobrecargas del peor licor y es que eso a mí me mortifica pues ya no tengo tu calor me parece a mí que suena mejor en el directo que en el videoclip que hemos puesto esto es curioso es de las pocas veces que yo puedo decir esto a veces me lo dicen que sí que suena mejor siempre antes que grabado ese videoclip que hemos visto antes está en acústico o sea la he cantado así en directo también y luego está la versión con su eres autor de las propias canciones sí, sí soy cantautor cantautor me pueden escuchar en Spotify en mis redes sociales en Instagram en Twitter en Facebook en Youtube en mis canciones y el tema lloro una melodía es el que está ahora de promoción sí ahora mismo es el que se ha acabado esta Navidad y ahora estoy presentando en distintos medios en Jerez ¿tienes algo aprovechando que estás en Jerez? por aquí por Jerez ahora mismo no tengo nada ahora mismo lo más próximo es el día 2 de febrero y el 8 de febrero que estoy en Madrid en Madrid el día 2 en Fulanita de Tal y el día 8 estoy en Aleatorio Bar pues a ver si la próxima vez que tenemos ocasión de tenerte aquí pues Jorge Lebrón nos está diciendo ojo que estoy tal día a tal hora en el Teatro Villa Marta ojalá eso sería un sueño la verdad que sería un sueño nada es imposible amigo nada es imposible pasito a pasito que el tiempo es el que manda hemos dicho así grosso modo lo más importante que eres de Alcalá de los Gazules que comenzaste en el 2014 lloro una melodía es el tema que tú estás recomendando que pueden oír incluso en Spotify y a mí me gustaría cerrar este programa pues con otra interpretación con otro fragmentito el que tú quieras vale amigas, amigos que nos vamos gracias a todos besitos para los amigos seguidores del programa de Robert con Jorge Lebrón decimos hasta mañana y abríguense que tenemos una jornada de miércoles muy fría entramos en calor con la buena música de este joven cantautor 22 años me gusta la alegría cada día un poco más voy siempre dando saltos con mi bandera a libertad libre de emociones libertad de pensamiento regalo mis canciones que de dentro yo me invento que siempre permanezca la alegría y el respeto no puedes ser muy loco pero hay que ser distrito sonríele a la vida puede ser muy divertida solo quiero una para ganarle la partida y hay que vivir 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 que la vida son dos días y hay que vivir 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 baila la vida junto a mí y hay que vivir 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 que la vida son dos días y hay que vivir vivir baila la vida junto a mí bueno más menos y hay que vivir